Un minuto de silencio A Marina que canta Un minuto de silencio En Maracan Nacional Bueno, Noria, ¿cuánto querés ganar? 160.000 pesos, ahora se vienen las contrataciones. Para mí el Robertito lo habrá dicho, por favor. Para mí me faltan las calcamonías, de última decirles que mañana se las traigo. ¡Vamos! 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 Pero vos es unas siete en la tarde boludo. Y si sigue así, Villa San Carlos quedó fuera de reducida, me parece. Si empataba, si empataba, Morón quedaba fuera, me parece. Y si lo llevan adentro, como lo llevo yo, como lo llevo yo, como lo llevo yo. Morón, por puto boludo, ojalá que haya empatado y haya quedado fuera del reducido, por puto. Pelata vendido, forro boludo. ¿Pero con qué partido? ¿Eh? ¿Con qué partido? Con la casuza. Ah, sí. No, empató, pero fue fuera de Villa San Carlos. Ah, mirá, Morón entró al reducido, Villa San Carlos quedó fuera. Ah, mirá, mirá. Porque es como lo llevo yo, que es como lo llevo. Gracias.